New Watch continúa siendo una sofisticada herramienta tecnológica utilizada por ciberagentes para rastrear con excelente precisión a los usuarios de Internet que comparten archivos de contenido pedófilo. El software desarrollado en Estados Unidos cuenta con un listado de miles de archivos de contenido inequívocamente pedófilo de extrema dureza y rastrea las redes de intercambio de archivos para identificar a los usuarios que los comparten en la red y que no esperan ser descubiertos. Enrique Rodríguez, inspector jefe de la Brigada de Información Tecnológica de la Policía Nacional. Lo que más nos llama la atención es eso, es la capacidad que tienen algunos por sus conocimientos específicos de salir de la conexión borrando y evitando sobre todo el que nosotros podamos llegar con más facilidad a su ordenador. En España, con el uso de la herramienta en el marco de la operación Coven, la policía logró detener a 57 personas, 5 de ellas reincidentes, que poseían y compartían pornografía infantil desde sus computadoras. 240 discos duros fueron intervenidos y además de los 57 capturados, hay otras 24 personas imputadas por posesión o distribución de este tipo de material. Creo recordar que había una foto en donde aparecía un menor atado a una cama, o sea, es, digamos, la inventiva en este tema, pues cada vez nos sorprende más. En solo una semana, los usuarios investigados habían descargado una media de cinco archivos, aunque algunos de ellos habían llegado a poseer más de 800.